Vamos a enlazarnos con alguien que entiende mucho estos temas, el doctor Guillermo Valdés. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Con mucho gusto estar contigo y con tu audiencia. Pues rogarte, doctor, que me ayudes a contextualizar lo que esta mañana, hace un momento, escuchábamos la declaración, dijo el presidente. Guillermo. Pues mira, yo creo que la declaración esta absurda del presidente se explica a partir de que el presidente está cerrado a su estrategia y a sus dogmas en materia de seguridad. Él ha dicho que tiene que ser un gobierno diferente y que la estrategia de seguridad para ser diferente va a ser renunciar a usar la fuerza legítima del Estado contra los criminales. Lo cual, pues es, en principio, la persecución de criminales no siempre debe necesitar el uso de la fuerza, pero en muchas ocasiones no hay otra solución. Es como pedirle esto que dijo de que va a cuidar a los ciudadanos criminales porque también son humanos, es como pedirle a un ciudadano que lo están asaltando, lo quieren matar, renunciar a la legítima defensa de ese tamaño. Y todo es porque no quieres reconocer que su tesis es equivocada. El Estado tiene por función primordial defender a los ciudadanos. El presidente en su declaración se olvida de esa función básica del Estado, defendernos. Y para eso hay fuerzas del Estado que están autorizadas y tienen el uso legítimo de la fuerza. Y cuando es necesario se utiliza y entonces el presidente está renunciando a eso, está desconociendo la función básica del Estado de defender a los ciudadanos en nombre de la protección de los ciudadanos que están expropiándole a la gente, que la están asesinando, que la están desapareciendo. Y es increíble y es inconcebible que por encima de la protección de los ciudadanos esté el cuidado de los criminales. Es realmente una declaración que ahora sí se voló la barda del señor con esta inversión de los valores por completo de lo que debe hacer el Estado con respecto o en materia de seguridad. Es increíble. O sea, a mí me tiene indignado y preocupado. A mí la inversión de valores, que es típica en el discurso de este gobierno, pero en este caso es mucho más delicado, porque pues una cosa es que no tortures y no mates en caliente y todo lo demás. Yo entiendo que un Estado civilizado no debe hacer eso, pero de ahí a cuidar a los delincuentes y autorizar, entre otras cosas, que bueno, pues literalmente echen a la Guardia Nacional, pues sí me parece que hay ahí un tema que es invertir los valores. No torturar es una cosa y que los criminales tengan una especie de patente de corso me parece otra. Por otro lado, pues toma cuerpo esta tesis de que el presidente ha dado la orden de no confrontarlos, Guillermo. Así es, y digo, eso ha estado claro a lo largo de todo su sexenio. Más bien son contadas ocasiones en las que las fuerzas del Estado se defienden o atacan. Pero aquí lo que también preocupa mucho es que este tipo de supuestos y de ya dogmas del presidente de no usen la fuerza de ninguna circunstancia porque es llegar ya... Porque no somos como los otros, ¿sí? Así es, ese dogma en realidad lo que está haciendo es un cheque en blanco a las organizaciones criminales para seguir avanzando y para seguir expandiendo su actividad criminal. La lógica de los criminales no tiene límites si el Estado no se los pone. Es decir, pasan de producir y exportar drogas, pasan a la extorsión, al secuestro, pasan al robo de combustibles, pasan a la trata de personas, pasan a todos los tipos de delitos. Y el último grado es apropiarse de las instituciones del Estado. Entonces, es una lógica depredatoria y que llegan a convertirse en el poder real de facto de la sociedad. Y el que el Estado no les ponga un alto cuando sea necesario con la fuerza es darles el cheque en blanco para que los señores sigan haciendo lo que quieran y lastimando a la sociedad cada vez de maneras más generalizadas, más crueles, más salvajes. Y entonces, pues es una locura lo que está permitiendo este presidente en materia de seguridad. Es realmente un escándalo el que tengan ese permiso para hacer lo que sean, que usen la fuerza y que los soldados, la Guardia Nacional, no les respondan, tengan instrucciones de proteger la vida de los criminales. De veras, no sé, ahora sí ya sobrepasó algún límite muy peligroso, ¿no? Oye, dice el presidente también otro valor que te quería poner sobre la mesa. O sea, se ven las imágenes de la persecución en Michoacán y dice, no, es que en este gobierno usamos inteligencia. Yo me pregunto qué tendrá que ver la inteligencia con que anden persiguiendo vehículos militares los delincuentes, Guillermo. Pues es, digo, es una frase tosta para justificar la invención, porque qué inteligencia puede haber cuando un ciudadano está amenazado por un criminal y le dice, oye, en vez de defenderse voy a tratar de hacer inteligencia para ver cómo no me matas. Pues es absurdo. O sea, realmente, no solamente no están usando la fuerza, no están usando tampoco la inteligencia, señores. Porque no es inteligente pensar que por arriba de la seguridad ciudadana están los derechos humanos de los criminales o la vida de los criminales cuando se están amenazando. Entonces, realmente, es una manera grotesca de defender un dogma que no ha funcionado y que ha salido terriblemente perjudicial para toda la sociedad. Oye, hemos llegado, superado ya los 120 mil muertos. O sea, el número que toda la administración Felipe Calderón tuvo, Guillermo. Pues mira, al ritmo que vamos, esto era perfectamente predecible al término del primer año, sabiendo que hay alrededor de un promedio de 100, quizá ahora un poco menos de homicidios al día, la proyección para todos los exenios entre 200 y 220 mil homicidios, que va a ser casi el doble de los que ocurrieron en el sexenio del presidente Calderón, que fueron 120 mil, y como un 50% más de los que ocurrieron en el sexenio del presidente Peña Nieto, que fueron 156 mil. O sea, vamos a rebasar por mucho los niveles de violencia de los dos sexenios anteriores. Lo cual, visto desde cualquier manera que se requiera juzgar o analizar, es gravísimo porque después de dos sexenios de mucha violencia, que en el tercer sexenio no solamente no se reduzca, sino que sigan creciendo, pues es un escándalo y es la prueba evidente del fracaso de la estrategia. El presidente ha apostado a que la política social es la mejor política de seguridad porque dice, vamos a atender las causas de la violencia, y por atender las causas de la violencia él entiende el reparto masivo de dinero a través de los programas de viejitos, de jóvenes construyendo futuro, de sembrando vida, etcétera, que es su política social la quiere convertir en política de seguridad, y llevamos tres años y medio viendo que ese no es el camino para enfrentar la reducción de la inseguridad y de la violencia. Entonces, que llevemos ya más de 120 mil asesinatos de los tribunales del señor Calderón, pues ya es muy grave, pero lo preocupante es además que esto no tiene ningún piso de que esté reduciéndose. Entonces, pues yo probablemente llegamos a los 200 mil homicidios en este sexenio. Bueno, oye, no reduce homicidios ni reduce pobres esta política social, lo que a lo mejor es muy eficaz desde el punto de vista electoral, eso probablemente habrá que discutirlo en otro ámbito. Pero te llevo a otro capítulo que me interesa mucho que me ayudes a entender. Ayer daba a conocer que en Estados Unidos han muerto, Guillermo, 107 mil jóvenes, básicamente jóvenes, a opción de distintas edades por sobredosis. Hace algunos años hablábamos de 72 mil muertos. El fentanilo sigue generando devastación y pues por alguna razón ni México ni los Estados Unidos han logrado reducir el consumo, lo cual es bastante obvio. Y por otro lado, pues la letalidad de estas drogas está llevando a niveles, pues 107 mil me parece, una cifra que merece ser comentada por un experto como tú, Guillermo. Mira, aquí el problema, bueno, de fondo es que la sociedad estadounidense no ha podido resolver el problema del consumo. Ahí hay muchos estudios, muchas organizaciones dedicadas a este problema de salud pública y pues pasan los años y sigue habiendo un consumo desmedido de todo tipo de drogas. El problema ahora es esta epidemia de muertes por sobredosis de distintos tipos de drogas derivadas del opio, de los opiáceos que le llaman que es el fentanilo, la heroína, pero también empezó sobre todo porque las farmacéuticas en Estados Unidos no advirtieron que varias medicinas, el Bipodin y el Oxycontin, en fin, varias medicinas que están producidas a base de opio, se vendían como chicles y las repartían los doctores de recetas médicas para el consumo de estas drogas, como si fueran chicles. Entonces generaron una adicción muy fuerte en muchísimos pacientes, mucho, por ejemplo, en los veteranos de guerra que realizaban heridos y que necesitaban este tipo de medicamentos para el dolor. Entonces crearon una masa muy fuerte de consumidores que se volvieron adictos a las drogas, pero no por consumir drogas ilegales, sino medicinas de receta. Entonces el problema es cuando en Estados Unidos se dieron cuenta que este error gravísimo por ambición... ¿Los venden como analgésicos, Guillermo, o como qué? Es que mira... Tranquilizantes son... Sí, como tranquilizantes, porque reducen el dolor. Entonces hicieron una masa muy fuerte de personas que no eran consumidores de cocaína y cocina, sino gente enferma, y cuando se dieron cuenta de que empezaron a crear las muertes por sobredosis, vieron que había un mercado negro enorme de recetas médicas. No recuerdo el año exacto, si fue 17 o 18, porque eso empezó en 2014-2015. En el estado de Florida descubrieron, cuando empezaron a analizar el problema, que nada más que en el estado de Florida había los doctores expedidos alrededor de 200 millones de recetas médicas de estas medicinas. Entonces le metieron mucho control y un freno brutal a los doctores para que no expidieran las recetas de esas medicinas, más allá de lo estrictamente necesario. Pero el problema fue que frenaron las recetas, pero ya tenías los millones de estadounidenses adictos. Entonces, ante la imposibilidad de comprar la medicina que te calmaba el dolor o te satisfacía la adicción, entonces tuvieron que pasar al fentanilo o a la heroína. Mercados ilegales. A los mercados ilegales y esto es lo que le da el brinco tan fuerte a la epidemia que traen de muertes por sobredosis de opiáceos. Y esto disparó el mercado del fentanilo y las organizaciones criminales en México lo han aprovechado, como cualquier empresa que aprovecha una oportunidad de mercado. Y eso combinado con la nula actividad de la política en México para frenar a las organizaciones del narcotráfico. Por eso en Estados Unidos están desesperados porque el gobierno de México haga su trabajo. Vigilar las aduanas. Buena parte de esto llega por los puertos, llega de China, pero bueno, el responsable de aduanas está siendo Guillermo Paciencia, reformas electorales. Así es, así es, completamente enfocado en otras cosas. Ya, bueno, pues ahí lo dejamos, doctor, te agradezco mucho la conversación. Al contrario, Leonardo, que estés muy bien y buenas noches a la audiencia. Gracias, Guillermo Valdez. El tema de las aduanas es fundamental y bueno, pues el tema por su...